La Alianza para la Mujer Atacameña, iniciativa de la empresa SQM y liderada por un comité asesor compuesto por mujeres del territorio, celebró su primer año de vida haciendo un repaso de los hitos logrados en el periodo. La actividad reunió a diversos actores sociales y mujeres del territorio quienes participaron de las distintas actividades de capacitación, salud y fomento productivo. Cumplimos un año de este gran programa, Alianza de Mujer Atacameña, AMA, que no hubiese sido posible sin el apoyo de 10 mujeres líderes del territorio. En este primer año nos llevamos hartas enseñanzas, hartos pasos a seguir avanzando, dado que las mujeres y los objetivos que este programa persigue es muy ambicioso. Haciendo una evaluación de un año es también haber generado las confianzas, disponer de mucho tiempo de nuestro trabajo para ver si resulta y venir a celebrar este año y esta actividad claramente demuestra que a pesar de que quizás en un principio no sabíamos qué iba a pasar, el llevar un año nos hace ver que no nos equivocamos. Tras su lanzamiento en abril de 2022, el programa AMA comenzó con una atención para la detección precoz del cáncer de mamas para mujeres de la zona, que tuvo a más de 430 beneficiadas en Atacama. El trabajo de nosotras en particular es apoyar a las mujeres de acá de la zona de Atacameña, ya en lo que relaciona temas de salud, de fomentar la educación, ya con estos cursos de capacitaciones que se hicieron, también se realizaron cursos de conducción, ya y mamografía y estas también con resultados posteriores. Una gran oportunidad debido a que, bueno, yo soy una emprendedora y me genera muchas opciones, o sea, me da el conocimiento para llevar de mejor forma mi trabajo y así mejorar mis oportunidades. Para Javier Silva, gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario de SQM Salar, este programa no hubiese sido posible sin el liderazgo de 10 mujeres que integran el Comité Asesor AMA. 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 AMA.